a Carlos Rodríguez, el exjefe de Buró de México, Bloomberg News. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, cuéntanos qué es esta herramienta. Es básicamente un ponderador de encuestas donde evaluamos las distintas encuestas públicas en México. Les damos un distinto peso de acuerdo a una metodología diseñada por expertos, imparcial, en la que se le da mayor peso a las encuestas que han tenido un mejor desempeño en ciclos de elección presidencial previos. Eso, perdóname, Carlos, quiere decir las que han hecho mejores, no voy a decir pronósticos ni predicciones, porque esto no es una cosa que se hace al azar, sino que han tenido los resultados más acertados en función de las encuestas previas. Y no es porque nosotros digamos que lo hicieron bien o lo hicieron mal, sino fueron por estudios que hizo el mismo INE, que es lo que nos viene a ayudar a alimentar esa metodología para los ciclos del 2006 y 2012. Además de eso, no es que vamos a excluir a las encuestas nuevas, porque puede haber alguna nueva que sea efectiva o que sea nueva, simplemente reciben menos peso y además su peso está condicionado también a que cumplan con las nuevas regulaciones del INE, que son entregar durante un determinado tiempo, aproximadamente un mes, su base de datos, quién les pagó, todos estos detalles que se tienen que entregar al INE cada mes de cada encuesta pública. Digamos que es el Poll of Polls, o sea, es el gran recopilador de contenidos. ¿Cuántas casas encuestadoras están considerando en este estudio? De acuerdo a la metodología que estamos usando, las que pasan esos filtros que te acabo de mencionar son 11 hasta ahora. Son un montón, ¿no? Exacto, no excluimos que pueda haber otras, todo depende de que se hagan públicas y de que se cumplan con estos estándares, pero ahí están, ya las pueden ver, tenemos toda la metodología en la página para quienes realmente les importa ver eso, con sus fórmulas y todo, cómo se llegó a esto. Y la verdad es porque creemos que es útil. La manera en que yo veo a las encuestas, como que las vemos, es como a los políticos. Les vamos a tener siempre... O sea, horrible. No, les vamos a poner peros, los vemos horribles si quieres, pero son necesarios. Son necesarios porque, bueno, a los políticos los necesitas que hagan política, que hagan legislación o X. Las encuestas las necesitamos para entender qué está pasando en el proceso electoral, quién va arriba, quién va abajo, sobre todo cuando se habla de votos estratégicos, votos útiles. Entonces, con sus defectos, existen y son utilizadas. Lo importante es reconocer que no todas son iguales y que hay una manera de determinar cuáles han tenido un mejor track record que otras. Eso me lleva a preguntarte, ¿qué índice de asertividad, si esa es la palabra, podemos encontrar en Poll of Polls? ¿O cómo se mide? Va a ser tan bueno o tan malo como sean las encuestas mismas. Nosotros no estamos llevando a cabo ninguna encuesta. Estas son encuestas que está la de reforma, financiero, son dos de las de mayor peso, pero está Mitovsky, está Buendía, como te digo, ahí se pueden ver todas las encuestas que tenemos. Y hay ciclos donde las encuestadoras terminan siendo muy acertadas. Hay ciclos en los que no, lo vimos en el 2015, ¿no? Es decir, va a depender un poco de eso, de cómo han hecho sus ajustes a sus recetas mágicas de interpretar lo que les dicen en los cuestionarios para saber si son más certeras o no. Lo que estamos viendo con esos números, un apunte importante es el voto efectivo, que es lo que nos recomiendan más los expertos en enfocarnos, que es el voto que excluye a los indecisos o a los que no responden. Quiere decir que en total de todos estos porcentajes que te mostramos, tiene que dar 100%. Aquí estamos viendo lo que comentábamos al principio, que es Andrés Manuel López Obrador con una ventaja muy importante, de 40.3% contra el siguiente competidor, que es Ricardo Anaya, con un 31.4%, casi 10 puntos de diferencia. Aquí, por primera vez, vemos que las encuestas en general coinciden, porque las encuestas siempre tienen números muy dispares, pero en esta ocasión, pues es difícil obviar que la diferencia es esta. Es la importancia, ¿no?, de que haya un agregador de encuestas, para ver realmente cuál es la tendencia. Nosotros teníamos la demanda de inversionistas, no solamente fuera de México, de inversionistas aquí en México, empresarios que querían saber, oye, ¿cuál debería de creerla? La que siempre le hago caso la vez pasada, no estuvo tan certera y todo eso. Este es como un promedio, digamos. Exactamente, para ver las tendencias, porque no porque una encuesta en particular sea mala, quiere decir que entonces los números que está mostrando sean una mentira. Hay que ponerlo en el contexto debido para darse cuenta qué tan válido o no puedan ser esas tendencias que están marcando. ¿Qué veremos próximamente, Carlos? Bueno, acaba de haber una ronda de varias encuestas hace poco más de una semana. Es posible que pasen varios días antes de que haya nuevas encuestas. Pero lo que vamos a ver es precisamente efectos de lo que tú estabas hablando con tu invitado anterior, ¿no? ¿Qué tanto esto tira y afloja esta guerra del lodo ha afectado a Naya? Porque realmente la competencia se está centrando en el segundo lugar, por las razones que ya sabe muy bien tu audiencia, por esa importancia de hacer que el segundo lugar va a tratarse de vender como la alternativa Andrés Manuel López Obrador. Y por último, Carlos, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde? Hablabas de que aquellos muy clavados podrán localizarlos en algún lugar. ¿Dónde están? No, la metodología sí está ahí al bajo de la página de Internet, pero la página de Internet está accesible a todos, no es nada más para clientes de Bloomberg, es en Bloomberg.com, diagonal México 2018, tanto en inglés como en español. Buenísimo, pues nos estaremos viendo por acá cuando haya nuevos resultados.